Voy a cantar un corrido, al menos jefe de jefes, su nombre me lo reservo, y aunque digo darle muerte, hasta ahorita no han morido, el gallo no se va a dormir. De toda tierra caliente, tiene bastantes negocios, todos tienes que hablar, señor, y en Michoacán tiene un socio, hacen de buena manguerra, los dos son muy poderosos. En Michoacán y Guerrero, gana la plata a montones, nadie le tiene miedo, anda con puros perrones, y trabaja siempre al cien, y al cien siempre le responde. En su nombre, muy asunto, se habla de todo con la muerte, tiene las mejores amas, me compa nació con suerte, cargas sus drogas perronas, también pacas de billete. En los pueblos calentenos, pasean por donde quieran, por la buena es buena, amigo, por la mala es una fiera, columna superior, se la rifan con cualquiera. Han pasado varios años, y aun tienen puesto el jefe, que en el corazón de oro, le gusta llorar su mente. Y a veces digo, señores, ya terminé de cantar, los besos de almero que vi, de Guerrero y Michoacán, Alcóbal, capítulo 5-6-2, y alcero, sigamos, lo puedo perjudicar. Alcóbal y albero por el que me será, trece, cargas suerte, cargas suerte, y cargas suerte.